Mientras tú me ignorabas, a alguien más me conquistaba Mientras tú me ignorabas, a alguien más me presumía Mientras yo me aferraba, a mi soledad, a alguien moría Por estar conmigo y ser parte de mi vida Mientras tú prometías y decías que cambiarías Alguien con hechos demostraba lo que por mí sentía Mientras no sea nada, nada por enamorarme Ella lo hacía todo, todo para conquistarme Qué fácil para ti fue decirme un te quiero Qué fácil para ti prometerme amor eterno Pero no hay promesas, no se llega al cielo Hoy alguien me ama y tú eres solo un recuerdo Y qué fácil fue para ti chiquitita Mientras tú prometías y decías que cambiarías Nadie con hechos demostraba lo que por mí sentía Mientras no sea nada, nada por enamorarme Ella lo hacía todo, todo para conquistarme Qué fácil para ti chiquitita Qué fácil para ti fue decirme un te quiero Qué fácil para ti prometerme amor eterno Pero no hay promesas, no se llega al cielo Hoy alguien me ama y tú eres solo un recuerdo No hay promesas, no se llega al cielo No hay promesas, no se llega al cielo No hay promesas, no se llega al cielo Entonces si te siguiente besara